Me canse de rogarme Me canse de decirle que yo sin ella te pena muero Ya no quiso escucharme Y sus labios se abrieron fue pa' decirme Ya no te quiero Yo sentí que mi vida Se perdí en un abismo profundo y negro Como mi suerte Quise hallar el olvido Al estilo Jalisco Pero aquellos mariachis Y aquel tequila Me hicieron llorar Me canse de rogar Con el llanto en los ojos Alcé mi copa y brindé Por ella No podía despreciarme En el último brindis de un bohemio Por una reina Los mariachis callaron De mi mano sin fuerza Cayó mi copa Sin darme cuenta Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito Que aquella noche Perdiera su amor Con el mismo amor Se volví En el último brindis de un rojo En el último brindis Se volví Gracias por ver el video.